de la ciudad de Veracruz. No haya pasado a mayores. Y bueno, el asunto de la privatización de la educación es real, es mentira. Nos han dicho muchas cosas cada vez que existen asambleas de comités de padres de familia y en los que tienen que ver también profesores. Se nos habla mucho de que si los papás se van a hacer cargo del pago de la luz, si van a hacerse cargo del pago del predial, si la educación va a dejar de ser pública para pasar a ser privada. ¿Qué hay de cierto? Todo esto forma parte de estos mitos de los que hemos estado hablando. El 12 de septiembre pasado, la reforma educativa cumplió su segundo aniversario. Y todavía el Estado sigue pagando la luz, sigue pagando el agua, sigue siendo responsable del mantenimiento, sigue siendo responsable del salario y las prestaciones de todos los trabajadores de educación. Seguimos impartiendo, repartiendo los libros de texto gratuito. Se han agregado más y mejores programas compensatorios, como escuelas de calidad, escuela digna, escuelas de tiempo completo. Tenemos programas para apoyar a jovencitas embarazadas. En fin, no sé dónde está la evidencia de que consecuencia de la reforma se está privatizando la educación y se le está pasando ya el costo de sostener las escuelas a los padres de familia. Es un contrasentido. El artículo tercero constitucional es contundente. La educación que imparte el Estado deberá ser gratuita. Y no se conformaron los responsables de proponer esta reforma con dejarlo nada más en la Constitución. Si no, se reformó la Ley General de Educación, se le adicionó un artículo sexto que invitaría a todos a leer, donde fue más categórico. La educación que imparte el Estado deberá ser totalmente gratuita. Está prohibido condicionar el acceso a la escuela, la impartición de los servicios educativos a pago de alguna contraprestación alguna. Está totalmente prohibido. Muchos han tratado de tergiversar un aspecto muy importante de la escuela, el tema de autonomía de gestión escolar. Han tratado de tergiversar autonomía como que la meta final de la reforma será dejar a la escuela su suerte. Autonomía significa todo lo contrario. Esta es una reforma que reconoce que lo que si los temas educativos no suceden en la escuela, lo que no sucede en el aula no está sucediendo en educación. Es una reforma que quiere poner a la escuela al centro del sistema y todos los demás en apoyo a la escuela. Y por apoyo a la escuela, poner en el centro a los alumnos y a los maestros. Queremos un modelo donde eventualmente el escenario que buscamos es que sea desde la escuela donde se determine sus necesidades, sus prioridades y se le reclame a la autoridad el cumplimiento. Déjeme planteárselo de esta manera. Maestro, ¿nos han dicho mentiras los profesores? La sección 22 ¿nos ha mentido en cuanto a toda esta información? Yo lo que le estoy afirmando es lo que la autoridad educativa es responsable, está cumpliendo y le estoy reiterando, subrayando lo que está en las leyes, lo que está en la constitución y además está sucediendo. Las evidencias están totalmente sobradas. Hoy queremos que en la escuela sean los maestros bajo el liderazgo de su director y con la participación de padres de familia que finalmente determinen el modelo de escuela que quieren y sean ellos que establezcan las prioridades y luego nosotros, la autoridad, respondamos. Respondamos, si la prioridad es un domo para que los niños no estén bajo la lluvia del sol, eso hay que hacer porque la escuela, el gobierno de la escuela lo ha terminado. Si se requiere cambiar mobiliario porque el que está ya es insuficiente, eso hay que hacerlo. Si hay muchos niños zurdos en la escuela y no tienen el mobiliario de carros, eso hay que hacerlo. En fin, que la escuela sea la que gobierne al sistema educativo estatal y nacional. Pero además se adiciona a la ley general de educación un artículo muy poderoso, el artículo 25, que sería bueno también leerlo, donde va mucho más allá, donde señala que la legislatura federal, como las estatales, deberán contemplar en sus presupuestos de egresos, dineros para las escuelas, para poder atender todas sus necesidades. La reforma, las nuevas leyes educativas y la reforma a las ya existentes, como la ley general de educación, por todos lados, por todos lados, subraya y reitera el compromiso del Estado de asegurar la gratuidad de la educación. Es muy triste preocupar a padres de familia, en particular a padres de familia de escasos recursos, de que algún día ellos tendrán que pagar la educación, que tendrán que ocuparse del mantenimiento de la escuela, pagar la luz, pagar el agua. Digo, hoy sabemos la importancia de la educación, siempre lo hemos sabido, siempre lo ha sido. Y preocupar a los padres de familia, y muy en particular de aquellos que no tienen la posibilidad de financiar la educación de sus hijos, preocuparles que esta reforma lo que pretende es que el Estado se retire y dejarles la factura. Todo lo contrario, esta reforma viene aún más a comprometer al Estado en favor de la educación. Y como dije en un momento anterior, agregarle calidad, darle una orden a la autoridad de que la educación, además de laica y gratuita, deba ser de calidad, trae detrás una importante intención presupuestal, cada vez ascendente, del Estado, de la autoridad, hacia la escuela, hacia el maestro, en beneficio de los niños y las niñas de México y, por supuesto, de Oaxaca. Delegado, ¿cuánto tiempo le va a llevar a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Estatal de Educación Pública, ya encaminar esta ley educativa? Estamos empezando a andar apenas en esta materia. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a tener y lograr eso que nos plantea el maestro, ya tener una educación de calidad en el Estado? Hay una firme voluntad de hacer los cambios y hacerlos rápido. Esta firme voluntad, vamos a poner algunos ejemplos. Se acaba de firmar el gobierno federal un acuerdo para traer 50 mil millones de pesos del futuro, es decir, de los próximos 20 años, para en los próximos tres años recuperar la infraestructura educativa del país. Entonces, cuando usted me plantea cuánto tiempo, es una pregunta que es imposible contestarla en términos de proceso. Lo que sí puedo decir es cuál es la voluntad del Estado mexicano para que esta reforma educativa se lleve a cabo. Y hay ejemplos como ese. ¿Qué otros ejemplos hay? Yo creo que la evaluación del día de mañana es otro de los grandes ejemplos. Hay la voluntad, hay la fortaleza y hay la decisión para que empecemos bien, empecemos a hacer las cosas como se debe, que empecemos a cumplir con los preceptos constitucionales que nos decía el asesor José Farías. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a tener en los próximos años muchos cambios. Yo le voy a decir otro. Hace un par de años, dos años y medio exactamente, cuando nosotros nos informamos sobre el número de becas de educación superior, resulta que había en el Estado ocho mil becas. En este periodo, en el periodo actual, 2015-2016, en educación superior habrá 25 mil becas. Y tendremos para educación media superior 240 mil becas. Y tenemos en total 550 mil becas funcionando en el Estado de Oaxaca. Entonces, ¿cuál es uno de los requisitos para que los alumnos permanezcan en sus salones sabiendo de las necesidades que hay en el Estado de una condición de rezago económico? Entonces, en ese sentido, lo que hay es un fuerte apoyo diferenciado. Pero además, viene el presidente de la República el 2 de enero y unos meses después nos encontramos con que hay una ley que impulsa una zona económica especial. ¿Qué quiere decir esto para la educación? Un requerimiento de crecimiento económico para convertirse en un tractor hacia el Estado que permita, yo le diría, en estos momentos estar pensando en cómo mejoramos las escuelas de la región, en cómo ligamos la educación a la producción, en cómo establecemos en los CONALEP, en los tecnológicos, que tenemos tres tecnológicos, por decir algo, en el ITSMO, pero tenemos 11 tecnológicos en el Estado, cómo las universidades ejemplares que tenemos en el Estado, como son las universidades del SUNEO, la Universidad de la Mixteca o la de la Sierra Sur o la de la propia Papaloapan, cómo hacemos para que estas universidades que dan y que tienen un capital humano generoso y bueno rindan para que esta reforma educativa se refleje en el Estado. Y como esos ejemplos, yo podría uno y otro y otro y otro decirle cuáles son los cambios, ¿cuántas escuelas de calidad hay en el Estado de Oaxaca? Hay 1.800 escuelas de calidad de las 13.000, el 20% de las escuelas están ya en escuelas de calidad, hay cerca de 1.000 escuelas de tiempo completo. Vamos a continuar platicando de esto que es sumamente interesante, maestro Jorge Vilar, solamente vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a esto que es Espacio Ciudadano, donde solamente tratamos temas de interés social. Vamos y regresamos.